muy bien amigos en otro vídeo más este es un charger un charger modelo 2010 si uno de los carros más yo puedo decir más bonitos que ha hecho la dodge si es un carro motor 2.7 b6 uno de los carros posiblemente de línea muy bonitos que ha hecho pero desgraciadamente también de los carros que traen el peor motor que se haya construido uno de los peores motores que se haya construido para mi opinión igual ustedes pueden tener la suya igual touch puede decir lo que él quiera pero para mí es uno de los peores motores que ha construido 2 y este es uno de los resultados de aquí apenas está parado este carro como de hace dos años o tres más o menos porque ha salido un problema tras otro le hemos arreglado todos los las bobinas le hemos arreglado todos los inyectores se los hemos cambiado también todos los inyectores le hemos cambiado el termostato que se quebró le hemos cambiado el de aquí este es otro diferente le hemos cambiado la bomba el agua porque se le descompuso y casi lo sobrecalentaban entonces este carro la verdad ha sido un problema muy tremendo estos motores y pues económicos de gasolina no son tantos son económicos pero no son tanto para hacer b6 pero bueno aquí tenemos otro de los problemas que es de que a este carro le cambiaron el aceite entonces bueno al propietario se le ocurrió ponerle un lucas también yo recomiende lucas en otra ocasión voy a decir solamente lo que dijo un compañero un compañero mío dijo que a estos carros es preferentemente no echarle lucas porque lucas hace muy viscoso el aceite verdad y estos carros usan un 5 w 20 entonces este relativamente es muy delgado el aceite que usa y posiblemente los conductos del motor pues se tapen se tapen entonces como se tapan a veces no llega suficientemente aceite a la bomba o la bomba que está diseñada para este tipo de aceite batalla para impulsarlo y los puede presentar varios problemas verdad ok bueno vamos al grano ya les explique un poquito de lo que ha fallado este motor en menos de 10 años ya se le ha tenido casi prácticamente que cambiar todo todas las partes este que son posibles cambiar y ahora nos enfrentar a otra verdad les voy a explicar paso por paso aunque ya 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 tenemos la falla les voy a explicar paso por paso que que puede ser por lo que el testigo del aceite prende vamos para allá ok ahora introducimos a este carro este coche este auto como ustedes quieren llamarlo lo importante es que entendamos ahora lo vamos a encender y al encenderlo se apaga el testigo del aceite ahí lo tenemos apagado y ahí prendió se fijaron y ahí sonó esta pequeña alarmita cuando yo le acelero se apaga pero al soltarlo vuelve a encender ok bueno porque prende el testigo del aceite el foco del aceite o el secador del aceite bueno pueden ser varios motivos ya lo voy a apagar porque después se calienta ahí abajo y voy a trabajar ahí abajo ahorita pueden ser varios motivos uno de los motivos pues es porque primeramente verdad se fregó el sensor del aceite ok se fregó el sensor del aceite ese puede ser el primer motivo por cual el testigo del aceite prenda si y aquí tengo el sensor del aceite lo fui a comprar ahorita se lo vamos a cambiar como enseñanza y también para que vean que bueno se lo vamos que vean que que es lo que sucede no ok donde se encuentra este sensor ahí vamos para abajo para quedan donde se encuentra bueno lo primero antes de meternos para abajo pues nos preparamos con la herramienta no en este caso es un esta herramienta que se usa para sacar este dado así dice no me lo crean a mí pero dice uno un dieciséisavo si un uno un dieciséisavo es la herramienta que se usa para meter o sacar este sí y luego yo aquí le puse una extensión porque es grande entonces vamos a necesitar bueno un cople o un acople usted les digan allá vamos a entrar una matraca y luego espérense tiene que ser largo porque tenemos que vencer este o tenemos que para que tenga espacio si me explico si es cortito no vamos a tener espacio para cuidar esta parte cita de plástico que está aquí entonces acuérdense uno un dieciséisavo y otra cosa antes de que lo pongan yo le recomiendo que le ponga un poquito de este sí pero con mucho cuidado que no les vaya a caer aquí en el centro porque aquí donde checa la presión del aceite se lo ponen con mucho cuidado aquí en los lados este trae ya un poquito para que no se pegue se digan pero hay unos que no traen entonces si no traen para que no se pegue para que no se pegue ponerle poquito de este para que cuando lo tengan que volver a sacar ojalá ya no verdad pero si algún día lo tienen que volver a sacar pues ya no ya no batallen para hacerlo que esa sería mi recomendación y bueno para sacarlo usen la matriquita más chiquita que tengan porque va a estar muy feo ahí ahorita les voy a indicar dónde para poder sacar el ok va porque hay otro consejo antes de meternos abajo bueno cuando sale este que lo que viene siendo cuando sale este hacia afuera si este cuando sale este fuera aquí es donde checa la presión del aceite o sea que quiere decir que aquí le cayó un chorrito de aceite que estaba presión y checa la presión del aceite y por eso nos manda la señal hacia hacia allá hacia el tablero o hacia la computadora más bien la computadora el tablero pues no se me dan muchas bolas ni sean tan técnicos pero más o menos para que entiendan o entendamos aquí le manda la presión y luego ya no lo checa ahí adentro y nos dice si está bien ok podemos ponerle un checador de presión aquí porque hay checadores para la presión y ver cuánta presión realmente tiene nuestra nuestra bomba verdad o si están limpios los conductos por dentro del motor del aceite que se dirige hasta aquí porque a veces solamente se tapa el que va hacia el sensor eso me lo dijo también un compañero acá mecánico que se tapa a veces el conducto que va hacia por el uso por lo que ustedes quieran por la suciedad porque se le dejaron el aceite mucho tiempo se tapa uno de los conductos que va hacia aquí y es porque eso ya es cuando checa o nos manda la señal de que no hay presión de aceite bueno unos mecánicos es un tip cuando sacan el otro el viejo meten este con mucho cuidado que no se lo de la manguerita está hacia adentro meten este hacia hacia adentro y luego le dan unos unos pequeños para que se limpie ese con ese conducto para que se limpio bien y luego ya lo vuelven a ponerlo limpia en el otro el viejo y se lo vuelven a poner y a veces para veces verdad es la solución verdad para para hacer esto entonces puede que les funcione puede que que no tenga que cambiarle la bomba o puede que no lleguen más a lejos más allá entonces para que sea un consejo es un tip verdad igual ustedes saben este como es gasolina o es este se deshace adentro del motor ya cuando el motor se calienta entonces por qué porque es se evapora ok ok ahí lo tenemos está por abajo del carro si este es el escape si aquí está la llanta aquí en un lado está del lado si se ponen atrás del coche atrás del coche y aquí podemos ver que trae un pues donde se conecta el conector verdad entonces que hay que quitar primero pues va a ser el conector ok entonces vamos a hacerlo por aquí y solamente jalamos hacia atrás si el mejor lugar para trabajar pues viene siendo por aquí si por este lado entonces voy a meter la mano pero a lo mejor les voy a estar un poco en la grabación para poder sacar el conector trae un pequeño ceja rojo que hay que sacarlo roja hay que sacarla hacia afuera y luego la apachurramos aquí a ese y sale hacia afuera déjenme les explico cómo perdón ok esta ceja la tienen que jalar hacia afuera si sacarla hacia afuera ya le pueden apuchar aquí a este o sea presionar para que salga hacia afuera y luego ya tenemos libre allá adentro si nuestro el que vamos a quitar ok que ese es el viejo que lo vamos a quitar vamos a meter el dado y como cualquier cosa pues lo vamos a aflojar para sacarlo hacia afuera ok acuérdense la ceja roja esta la tienen que puchar hacia afuera y luego ya presionar este hacia arriba hacia presionarlo pues para que se levante un poquito y lo ya lo estiran para que salga nuestro conector ok ok ya metí la matraca ya está el dado ya adentro ok aquí lo está aflojando solo hacia acá nada más ahí está saliendo creo que lo puedo sacar con la mano ahí ya está aquí el dado si se fijan ok lo saco hacia afuera voy a meter la mano para sacarlo con la con la mano creo que lo puedo aflojar con la pura mano ahí está adentro ya lo voy a dar vueltas con la pura mano y lo voy a sacar hacia afuera ahí está ay se me caía y aquí tenemos aquí tenemos al viejo oh se me está llorando el aceite está cayendo aceite de ahí no contaba con eso está cayendo bastante está cayendo el aceite de aquí ahí le puse el dedo oh me estuvo cayendo aceite en toda la chamarra oh yo creo que esta tiene aceite de ahorita que lo eche a jalar esta tiene aceite de arriba ok recomendable amigos déjenlo que baje el aceite porque esto no era parte del chau voy a traer una cubeta porque todo está tirando ok bueno ya lo tenemos afuera aquí está el orificio aquí el que dejamos ok ya les dije el tip pueden meter uno de estos al orificio ok y luego cuando lo tengan adentro del orificio voy a darle algunos esprayazos para que se limpie el conducto si donde por donde echan el el este la presión del aceite pues y eso es un tip nada más verdad que pueden hacer o sea ustedes saben si le van a cambiar el aceite pues que bueno pues lo pueden hacer con mayor este confianza pero no pues realmente como es gasolina dentro del motor pues cuando se caliente se va a evaporar verdad más literalmente ok bueno este nada más es un tip ya sacamos aquí está el viejito ya lo sacamos vamos a meter el nuevo ahora es el mismo procedimiento que usamos para sacar ok ahí ya metimos el nuevo si lo pueden ver ya esta brillo ya lo apreté bueno pues ahorita no esta tirando aceite estamos ahorita lo checamos cuando prendamos el el auto ya no mas a ver procuren que quede bien apretado pero dejarle la sequita abajo porque esa sequita se batea mucho para poner para cuando lo volvemos a quitar entonces esta siento un poco de aire de viento ok y aquí no mas que mi mano estorba mucho empujamos hacia adentro veamos que haga clic ya una vez que hizo clic empujamos hacia adentro ya le cambiamos el ahora vamos a ver pues que sucede no le cambiamos el sensor del aceite vamos a ver que pasa el nuevo sensor ok subimos y vamos a ver si era el sensor del aceite y ahorita que esta puesto el nuevo aquí vemos que ya se apagó sensor del aceite vamos a ver si vuelve a prender vamos a dejarle un ratito que se caliente esta jalando el auto vamos a poner música a ver si no nos la vetan ok ok ya no ha prendido pero siempre era hasta que se bajaran las revoluciones aquí ya va 1000 era hasta que se bajaban las 600 entonces para que se bajen las 600 pues el carro necesita calentarse un poquito vamos a ver vamos a ver que sucede vamos a ver que pasa ya con el carro un poquito mas caliente vamos a ver si vuelve a prender el sensor del aceite si prende pues ya valimos si no prende pues ya le atinamos y pues ya lo logramos ojala pues es porque es mucho trabajo cambiarle la bomba ni se imaginan bastante trabajo aunque todavía tenemos 900 revoluciones les digo y era hasta que bajaba a 600 es decir hasta que el carro se llega a su normalidad era cuando prendía ojala que ya no prenda ahí si ven se esta subiendo la aguja se esta calentando el carro si y aqui esta bajando poco a poquito las revoluciones tenemos 1000 revoluciones un poco de música para que bueno hasta ahorita han aprendido ojala y sea eso ojala ojala crucen los dedos ahí en sus casas para que sea eso y ahorita les enseñamos como cambiar el aceite si es eso como dicen por ahi ya fregamos ojala y si porque antes prendia bueno prendia un poquito mas rapido creo que ahí ya estaba prendido y si es eso ya la hicimos y ahorita nos lo llevamos a dar una vuelta de puro coraje bueno ahora si ya bajo si oien por ahi la grabacion ya esta bajando ya esta bajando ya esta bajando si llega a 600 y no prende creo que ya la hicimos ah ya ahorita volvemos en la grabacion a ver que es lo que sucede hasta que llegue a su temperatura pues normal la maxima vamos a ver bueno ya que llego a su maximo calentamiento ya que llego a su presion que creen comenzó a encender el testigo del aceite ahi lo vemos ni modo no tuvimos suerte no tuvimos ahi esta ya prendido otra vez ni modo aqui ya llego ya se calento bien el aceite ya se fue a su temperatura normal pues no no tuvimos suerte con lo del aceite bueno con el testigo del aceite con el sensor del aceite ni modo ok bueno pues vean el siguiente video en el siguiente video se nos recomienda ahora sacar todo el aceite que tiene todo el aceite que tiene sacarlo y luego despues de que lo hayamos sacado todo el aceite que tiene vamos a ingresar aceite limpio y vamos a poner filtro de aceite limpio a ver si logra subir un poquito la presion del aceite porque al parecer es una nadita por lo que nos esta marcando aqui posiblemente los conductos esten sucios o le hayamos metido un tipo de aceite un poquito mas grueso entonces pues vamos a ver en el siguiente video si con eso lo logramos arreglar sale siguiente video en marcha ahí suscríbanse se ver ahí te voy a ir te voy a poner te voy a poner voy a poner